Le vamos a mostrar a continuación, esto sucedió en la madrugada. Un camión, vea usted un volquete, cayó dentro de un forado que se formó en la avenida Las Torres, en San Juan del Urigancho. El forado tiene aproximadamente 10 metros de profundidad. Dentro de este vehículo se encontraba el chofer del camión y su hija, que felizmente fueron rescatados sanos y salvos. Y luego el camión tuvo que ser retirado con una grúa y vean cómo se ve a la luz del día. Repetimos, es un forado que se formó en la avenida Las Torres, que está muy cerquita al río Huaycoloro, esto es más o menos por Huachipa. De la nada se hunde el suelo y vean la profundidad. Aproximadamente son 10 metros y esto está poniendo en riesgo a todas las personas que transitan y viven alrededor. ¿Cuál es la causa? ¿Qué motivo es? Al parecer serían las lluvias y las filtraciones que han provocado que se desprendiera toda esta gran cantidad de tierra y se creara este hueco. Como bien tú señalas, está muy cerca el río Huaycoloro y en las últimas horas también hemos estado informando de la crecida del caudal de este río que se encuentra en la zona este de nuestra capital. Ustedes, lo que ha pasado es que se ha hundido el asfalto y ustedes pueden ver también que se ven algunas conexiones de agua y desagüe, pero qué tan endeble ha podido estar este terreno para que quede así. Ahí vemos las imágenes de este camión atrapado en este enorme hueco y la verdad es que ha sido muy difícil retirar el cañón. Gracias a Dios no sucedió nada lamentable, solamente con susto, claro, las pérdidas materiales, pero salieron con bien. Y ahora los especialistas van a tener que revisar con mucho cuidado esta zona porque al menos ya hemos visto que le han puesto ahí una cinta de seguridad, pero ¿cuánto más podría avanzar este hueco? porque la zona está debilitada, ha habido humedad, ha habido filtraciones y sin duda deben haber viviendas en los alrededores que también pueden estar corriendo riesgo. Repetimos, esto sucedió aproximadamente a las 3 de la mañana, un forado de aproximadamente 10 metros de profundidad en la avenida Las Torres, esto es en San Juan de Lurigancho, muy cerca al río Huaycoloro. Finalmente sacan el cañón de este enorme hueco que se deformó de la nada. Las viviendas que estarían afectadas pertenecen a los sectores de Cerro Camote, en Huachipa y también de Nievería, que es la zona en la que se encuentra este lugar, en la avenida Las Torres, y que están corriendo riesgo de que también pueda ocurrir algo similar. Exacto, porque si bien el piso inició a ceder, el suelo inició a ceder a las 3 de la mañana, esto puede continuar, así que deben de tener muchísimo cuidado las autoridades para evitar que ocurran accidentes. Tenemos declaraciones de un vigilante que fue testigo de lo que sucedió. Escuchemos. ¿Qué ha pasado? Bueno, amigo, 3 de la mañana, no hemos estado en patrullaje normal, patrullando el sector, y entonces detectamos que un camión se dio, o sea, la plataforma de la pista se dio y un camión se comenzó a hundir. Se dio y se le ha prestado el apoyo necesario, ya que en el camión había dos personas, un chofeo y dos hijas. Y la niña salió dañada en el tobillo, se le ha prestado la atención, se le ha dado el chuchillo a la ambulancia, y con una empresa privada, una retroexcavadora y un bolquete, y se ha sacado el bolquete de adentro, en fin. Y posteriormente ha seguido cediendo, ha seguido cediendo, de un metro que era, ahora más o menos tenemos 20 metros de diámetro, o 13 metros de profundidad. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí hundido el camión? Más o menos una hora. ¿Una hora? Una hora. ¿Solamente iban tres personas dentro? Dos personas. Dos personas. ¿Este camión estaba cargado de qué, de material? De material, era un bolquete, estaba cargado de material de conducción. Ahora, ¿es constante que este tipo, en este tipo de pista, ceda la... Bueno, eso ha sido, ya que como vienen los huaycos, no están viniendo huaycos, ha ido carcomiendo por debajo del puente, ha ido carcomiendo la arena, y ha quedado solamente la plataforma. Al tener el peso de camión, ha cedido. ¿Y cuál es su nombre? José Paz, supervisor de Serenaz, Chuchico. Increíble. Sí, así. Vamos a regresar.